Hola, buenas, buenas tardes, buenas noches. Bueno, para mí es un placer presentar en esta conferencia, la vengo siguiendo en los últimos años y bueno, me parece bastante interesante todo el trabajo que hacéis a nivel de divulgación y de proporcionar conocimiento a todas las personas interesadas en estos temas. Bueno, en este caso vamos a hablar un poco de ciberseguridad, vamos a hablar un poco de DevSecOps, modelos de amenazas y estrategias que podemos utilizar en estos entornos para securizar este tipo de arquitecturas. Y en esta charla, bueno, aquí vemos un poco el índice, básicamente, bueno, aquí haremos una introducción un poco a lo que es el modelo de SecOps y modelo de amenazas. Entonces, antes de introducirnos en el core de la charla, que es los modelos de confianza cero o cero tras en la nube, comentando también mejores prácticas a nivel de permisos y estrategias de seguridad para trabajar en estos entornos. Y por último, comentaré algunas herramientas de análisis orientadas al pentesting en entornos cloud, para testear, digamos, la seguridad de la infraestructura o de aplicaciones que se pliegan en estos entornos. Bien, empezamos hablando de SecOps. Bueno, de SecOps he hablado ya bastante ya en esta conferencia, por lo que he estado viendo. Básicamente, a modo resumen, pues, SecOps es una nueva filosofía, ¿no?, que se basa en la integración de la seguridad dentro del proceso de DevOps, por así decirlo. Entonces, el objetivo es garantizar una entrega rápida y segura del código, mientras se atajan los problemas tradicionales entre el desarrollo y la seguridad, ¿no? Entonces, con este enfoque se pretende reemplazar, por así decirlo, los métodos tradicionales, con comunicación y responsabilidad compartida de las tareas de seguridad durante todas las fases del proceso de entrega. Bien, al final, con SecOps, pues, la seguridad pasa a ser un factor más durante ese proceso de desarrollo, ¿no?, un componente más en las iniciativas de DevOps. Entonces, al tener presente la seguridad desde el mismo diseño, desde la misma fase de diseño, el objetivo es minimizar las vulnerabilidades que lleguen a... que puedan pasar en las diferentes fases de desarrollo, ¿no?, hasta llegar a la producción, ¿no? Y, por lo tanto, pues, se mejora el proceso de entrega continua, ¿no? Entonces, el éxito de esta metodología, pues, está en eso, ¿no? En los pilares fundamentales es el Security by Design, es decir, la introducción de la seguridad desde el mismo momento del diseño de la aplicación y en todas las fases del ciclo de vida del software. Y luego también otro de los pilares es el tema del uso de herramientas, de análisis estático-dinámico para poder tener un mayor control de la evolución de las vulnerabilidades o las mejoras necesarias, ¿no? Bien, cuando hablamos de DevSecOps, bueno, hay diferentes metodologías, ¿no?, de DevSecOps. Yo voy a comentar una que no se suele comentar mucho, aparte de LogWapsTop10. Encontramos LogWapsTop10, pero orientado a continuos integrations, continuos deployments, security risks, ¿vale? Estos son los principales riesgos que podemos encontrar, principales amenazas, potenciarles amenazas a las que podemos enfrentarnos cuando estamos trabajando en estos entornos, en entornos de continuous integration y continuos de deployment o delivery. Algunos, por comentar brevemente, algunos de los, de los, al final son 10, es como LogWapsTop10, pero orientado a estos temas, pues comentar alguno brevemente, pues por ejemplo, el primero, Insufficient Flow Control Mechanics, pues se refiere a que se produce, pues cuando no se cuenta con mecanismos de control estricto sobre cada una de las dependencias o librerías o servicios de terceros, ¿no? Cuando intentamos introducir una librería que es vulnerable en nuestro proyecto, pues, dependiendo de la vulnerabilidad, pues, un posible atacante se podría aprovechar de una vulnerabilidad de esa librería para, pues, comprometer, por ejemplo, el entorno, ¿no? Mediante la ejecución de, la variación del flujo de ejecución, etcétera. ¿Vale? Y otra, por ejemplo, por no comentar todas, otra destacable, por ejemplo, sería la de la de la 7, la de Security System Configuration, que se refiere, ese tipo de vulnerabilidad se refiere a configuraciones inseguras que se pueden presentar en cualquiera de las herramientas o componentes utilizados durante el ciclo de vida de desarrollo. ¿Vale? Tenéis la referencia, aquí tenéis la referencia. El es un PDF donde se detallan todas, todas estas. Ahora voy a comentar un poco el tema de modelo de amenazas. El modelo de amenazas, pues, es una actividad que se suele realizar en tiempo de diseño de la aplicación que se produce antes de la revisión del código. Y, básicamente, el modelo de amenazas está diseñado con el objetivo de encontrar y abordar los problemas en las primeras etapas del proceso de diseño, ¿no? Es una forma de añadir controles de seguridad dentro de la metodología de PSECOPS, ¿no? Pues, aquí entran en juego, pues, lo que es el propio concepto de modelo de amenazas, que se encuentra en programas de seguridad en la fase de diseño, análisis de código, pen-testing o realizar procesos de pen-testing o auditorías encargadas de detectar programas de seguridad en la fase de producción, por ejemplo. Entonces, para hacerlo, pues, este modelo de amenazas normalmente requiere identificar los activos, actores, puntos de entrada, componentes, que van a verse implicados en esa fase de diseño, ¿no? Entonces, aquí en este gráfico, en este gráfico, podemos ver todo lo que podría implicar ese modelo de amenazas, desde la fase de requisitos hasta las fases más avanzadas de análisis estático, dinámico y pruebas de penetración, pruebas de pen-testing. Bien, el beneficio más importante del modelo de amenazas es identificar las amenazas que pueden aparecer a lo largo del proceso de diseño, ¿no? Para que se puedan implementar las contramedidas adecuadas, ¿no? Esto permite que los desarrolladores y los equipos de seguridad eviten errores de diseño e informen decisiones de diseño, desarrollo, pruebas, etcétera. Vale, una vez realizada esta pequeña introducción, ¿no? A lo que es el DSECOPs y modelos de amenazas, pasamos a analizar lo que es el modelo de confianza cero. Cero Trash es un, pues, podemos decir que es un framework, ¿no? De seguridad, ¿no? Para configurar, donde se configuran diferentes elementos de seguridad que tienen que ver con la infraestructura de nuestra aplicación, ¿no? A nivel de autenticación, autorización de usuarios, activos, dispositivos que se conectan a esa red, etcétera. Entonces, el objetivo principal es identificar la superficie de ataque, cuál es la superficie de ataque de exposición a la cual está expuesta nuestras aplicaciones y activos que podrían ser más críticos, ¿no? Dentro de nuestra organización o nuestra infraestructura. Entonces, aquí el principal objetivo de usar este tipo de, esta metodología es asegurar esta superficie, ¿no? Mediante controles de acceso, monitorización continua, ¿no? Ahora veremos el tema de la monitorización continua, ¿no? Para verificar continuamente los usuarios y dispositivos que tratan de acceder a esa infraestructura, ¿no? Entonces, al aplicar este módulo de confianza, el perfil de riesgo, ¿no? Del usuario del dispositivo se evalúa mediante la verificación de información contextual, información de contexto, esto es lo que vemos aquí a la izquierda, ¿no? El data context, todo lo relacionado con información contextual que afecta al usuario. Geolocalización, por ejemplo, el comportamiento del usuario, las firmas del dispositivo, ¿no? El análisis de tráfico, etcétera, ¿vale? Todo esto es información que se recoge y se analiza mediante herramientas específicas que permiten detectar comportamientos maliciosos, ¿no? Entonces, una vez se ha hecho ese análisis contextual, se le podría permitir el acceso o solicitar al usuario que proporcione información adicional, ¿vale? Mediante otro desafío de autenticación, por ejemplo, o si el riesgo, de tal forma que si se detecta que si el riesgo es muy alto de dejar a ese usuario, pues se le bloquea, ¿no? Entonces, hay una parte del engine, policy engine, que es el motor de políticas, es la parte que tiene un poco así más la parte inteligente, la parte que tendría de inteligencia artificial, parte de análisis predictivo y demás, y una vez ese motor lo que hace es, pues, decidir, ¿no? En función de lo que ha visto, bloquear, permitir o hacer que el usuario pase por otro challenge, ¿no? Entonces, si tuviéramos que definir este modelo, ¿no?, de confianza cero, pues podríamos decir que es un paradigma de seguridad centrado en la protección de los recursos y la premisa de que la confianza nunca se otorga de forma implícita, sino que se evalúa de forma continua, ¿no? Utilizando diferentes técnicas. Entonces, el enfoque, el enfoque inicial podría estar en restringir los recursos para aquellos que se necesiten hacer y otorgar solo los privilegios mínimos necesarios para cumplir sus objetivos, ¿no? Este es el principio básico del Zero Trust. Algunas de las diferentes aplicaciones que se pueden hacer, pues, diferentes escenarios como el desarrollo de aplicaciones, aprovisionamiento de la infraestructura, la conectividad de servicios, la autenticación de personas, ¿no?, la autenticación de usuarios, ¿no?, en aplicaciones y en infraestructura, ¿no?, para acelerar los recursos. Estos serían ejemplos que podríamos aplicar este tipo de modelo. Entonces, a la hora de diseñar una arquitectura de confianza cero, es importante responder a estas dos preguntas, ¿no? ¿Qué se está intentando proteger y de quién intentan protegerlo, ¿no? Entonces, la respuesta a estas dos preguntas determinará la forma en que se diseña esa arquitectura. A partir de ahí, el enfoque más eficaz es, pues, suporponer las tecnologías con los procesos, ¿no?, que se están desarrollando. Entonces, podríamos, por ejemplo, adoptar un enfoque por fases y comenzar a proteger los activos más críticos. Entonces, sea cual sea el punto de partida, una solución de confianza cero, pues, tenderá a ofrecer un rendimiento en materia, casi inmediato, en materia de reducción de riesgo, ¿no?, y control de seguridad. Vale, algunas de las estrategias que se pueden utilizar para implementar este modelo, pues, por ejemplo, alguno de los principios, ¿no?, que podríamos implementar es el uso de arquitecturas proxy. Básicamente, hoy en día, pues, la mayoría de las tecnologías, como los cortafuegos, por ejemplo, utilizan un enfoque que inspecciona las comunicaciones a medida que llegan a nuestra aplicación, a nuestra infraestructura. Entonces, cuando se detecta un archivo malicioso, se produce una alerta. Lo que pasa muchas veces, pues, esas alertas o no llegan a tiempo, o no llegan a tiempo, ya se ha producido el ataque, ya se ha producido la infección, y a veces, pues, no se llegan a ver, ¿no? Entonces, una posible solución es utilizar arquitecturas proxy, ¿no?, que permiten inspeccionar todo el tráfico en tiempo real antes de que llegue a su destino, ¿no?, para evitar, pues, los típicos ataques de ransomware, malware, etcétera. Luego, otra de las estrategias que se puede utilizar es proteger los datos mediante políticas, ¿no?, basadas en el contexto, ¿no? Las políticas de confianza cero, en cero tras, pues, suelen verificar las peticiones de acceso basándose, como he comentado antes, basándose en el contexto, ¿no?, midiendo diferentes variables relacionadas con la identidad del usuario, el dispositivo, la ubicación, el tipo de contenido, etcétera, ¿no? Entonces, las políticas nos permiten adaptarnos a ese, al contexto de cada posible ataque, por así decirlo. Y luego, bueno, lo que he comentado, ¿no?, reducir el riesgo eliminando su preferencia de ataque con este enfoque de confianza cero, los usuarios se conectan directamente tras las aplicaciones y los recursos que necesitan nunca a las redes, ¿no? Siempre se conecta directamente a los recursos, ¿no? Esto, esto se, al reducir esta superficie de ataque, pues, se eliminan posibles riesgos, por ejemplo, movimientos laterales y se evita que también que los dispositivos comprometidos, en el caso de que se comprometa algún dispositivo, pues, se infecten otros recursos, ¿no? Estamos acostumbrados a que los ataques de ransomware, pues, hemos visto que un ataque de ransomware, pues, solía afectar un equipo y de ahí propagarse a través de la red, a través de otros, o sea, propagarse a otros equipos a través de la red. Pues, con este tipo de estrategias, evitaríamos eso, ¿no? Que el ransomware se propagara, ¿no? A través de la red. Y luego, pues, bueno, algunas acciones de defensa y protección, ¿no? Bien, en esta imagen, en la imagen de la izquierda, pues, podemos ver la arquitectura tradicional, donde dentro del entorno se confía en todos los equipos, usuarios y aplicaciones, y se permiten todas las conexiones entre esos equipos, mientras que en la derecha pasaríamos a un modelo cero-trash, donde se ve un entorno donde las conexiones, los equipos, los usuarios y las aplicaciones no tienen esa libertad de comunicación entre ellas, ¿no? De manera que si durante un ataque se considera algún acceso a algún recurso, sería muy complicado, ¿no? No imposible, pero sí se dificultaría más el intento de acceso al resto de elementos del entorno, ¿no? Ya que los accesos y comunicaciones permitidos son únicamente los necesarios y el resto se rechaza. Bien, bueno, esto viene a resumir un poco lo que he comentado. Básicamente, pues, una arquitectura cero-trash básicamente considera que todas las ciencias de una red suponen una amenaza y no permite ningún acceso a los recursos, ¿no? Hasta que tanto la cuenta como el host hayan sido autenticados y autorizados individualmente, ¿no? Para utilizar ese recurso específico. Bien, a continuación voy a comentar un poco algunos de los de los principales modelos, ¿no? En función del, por ejemplo, bueno, esto viene a resumir un poco lo que he comentado, ¿no? Los principios básicos, ¿no? Ninguna parte de la red es confiable, nunca confiar en la conexión de la red, verificar explícitamente, ¿no? Privilegios mínimos, restringir los recursos para aquellos únicamente que se necesita acceder, segmentar, ¿no? Segmentar. La microsegmentación consiste en aplicar políticas dinámicas, ¿no? Basadas en la información de contexto, como he comentado antes. Bien, alguna de las arquitecturas, esto ya depende ya del, bueno, aquí hay diferentes paradigmas a la hora de estas arquitecturas. Por ejemplo, el NIS, que, bueno, es una de las principales organizaciones de, bueno, orientadas a temas de ciberseguridad, pues, trata de proponer un modelo de arquitectura donde tenemos diferentes componentes, un motor de políticas, el administrador de políticas, un punto de cumplimiento de política, etc. Aquí vemos un poco más de detalle la arquitectura core propuesta por el NIS, donde tenemos, básicamente, tenemos un motor de políticas, que es el Policy Engine, que este componente es el responsable de la decisión final, ¿no? De otorgar acceso a un recurso. Luego tenemos el administrador de políticas, el Policy Administrator, que es responsable de establecer la ruta de comunicación entre un usuario y un recurso, ¿no? Una vez el motor de políticas se comproba que efectivamente ese usuario puede acceder, pues, el Policy Administrator le da acceso a ese recurso, ¿no? Mediante una autenticación específica o un token de autenticación, etc. Y luego el Policy Enforce Point, que es el punto de aplicación de políticas, ya sí que es el punto final responsable de habilitar, monitorizar, monitorizar... Una vez se le da acceso a su usuario, se le monitoriza para que todo lo que esté haciendo su usuario, pues, cumpla con las políticas de acceso a esos recursos, ¿no? Por así decirlo. Vale, aquí podéis... Bueno, en esta dirección podéis acceder a un PDF con lo que es el estándar, ¿no? El paper, ¿no? Publicado por el NIST donde se puede ver el estándar de esta arquitectura, ¿no? Propuesta por el NIST. Otras organizaciones, por ejemplo, la Entity de Finai Security Alliance ofrece una visión basada en que la seguridad de cualquier organización se realiza desde diferentes vertientes, ¿no? Entonces, se establece un framework con el cual cualquier organización puede construir su propio modelo. Aquí tenemos diferentes enfoques. Un enfoque basado en la red, otro basado en las identidades, otro basado en los dispositivos. Entonces, dependiendo de... Pues eso, dependiendo del enfoque que le vayamos a dar, pues se analiza la seguridad desde diferentes desde diferentes enfoques, ¿no? Enfoque basado en identidades, basado en dispositivos, basado en datos, basado en aplicaciones y basado en la red, ¿no? Con el objetivo de granularizar, ¿no? Identificar cada una de las posibles amenazas que nos pueden llegar por cada uno de los puntos. Una de las principales soluciones que se suelen implantar cuando estamos implantando un modelo de OCRS es las soluciones IAM, que son soluciones orientadas a gestionar todo lo que es lo relacionado con las identidades de los usuarios, ¿vale? Entonces, este tipo de herramientas, pues, permiten, pues eso, validar las identidades y accesos al tiempo, al mismo tiempo que se respetan y garantizan las políticas de seguridad, ¿no? Corporativas de la organización. Entonces, este tipo de soluciones integran funcionalidades que garantizan pues unas políticas de contraseñas, el aprovisionamiento de los recursos, ¿no? Y los usuarios proporciona una serie de ventajas que pueden ser interesantes para implantar este tipo de arquitecturas, ¿no? Más suelen proporcionar funcionalidades extras o añadidas como el control de accesos en tiempo real, gestión de sesiones, etcétera. Y permite, pues, lo que he comentado, ¿no? La centralización en un único punto de esa monitorización en tiempo real desde que el usuario inicia sesión hasta que el usuario cierra sesión, por así decirlo. Entonces, este tipo de soluciones pues facilitan bastante eso. Bueno, aquí comento un poco alguno de los puntos, ¿cuáles son las ventajas que proporciona este tipo de soluciones, ¿no? La implantación de este tipo de soluciones pues da muchas ventajas, ¿no? Gobernanza de identidades, la gestión de accesos, el aprovisionamiento de usuarios, la posibilidad de implementar soluciones de conexión única o sin sign-on, ¿no? Que ya todos conocemos la autenticación multifactor que también se está se está poniendo, bueno, cada vez se está implantando más en las en las en las organizaciones, ¿no? Esa multifactor, aunque probablemente este modelo también evolucione a lo largo de los años. La autenticación basada en riesgos, ¿no? Aquí entrar en el juego pues algoritmos de inteligencia artificial, ¿no? Por así decirlo, para calcular los riesgos de las acciones de los usuarios, ¿no? Bloquear o permitirlo determinar esas acciones al usuario. Vale, y por último en esta parte pues comentar un poco el tema de algunas estrategias que podemos de seguridad que podemos encontrar en entornos cloud, ¿no? Los entornos cloud pues han ido cambiando, ¿no? A lo largo de los años, ¿no? Entonces, en este grado podemos ver cómo las diferentes capas de riesgo a los cuales se enfrenten estos entornos, entonces el hexágono que vemos pues tenemos seis secciones donde cada sección pues corresponde a un punto de control, ¿no? De la seguridad, usuarios credenciales, máquinas virtuales o contenedores, el tema de los datos, el tema de las alertas, logs, registros y alertas de seguridad, el código o fuente de las aplicaciones y luego la parte de la parte de network o red de la infraestructura, ¿vale? Entonces, y luego para cada para cada parte de ese hexágono, por así decirlo, pues hay diferentes hay diferentes tácticas ¿no? de seguridad, Pues a nivel de código tenemos análisis estático, análisis dinámico, a nivel de red pues implementar firewalls, proxies, WAVs, herramientas orientadas también a evitar ataques de nación de servicio, por ejemplo, etcétera. Entonces, cada parte de ese hexágono pues tiene sus tácticas específicas para esa parte. Bien, ahora voy a comentar un poco las herramientas las que he visto así que pueden ser más más interesantes. Por ejemplo, Cloud Custodian que es una herramienta open source que permite que múltiples herramientas scripts que se utilizan a menudo ¿no? para administrar todo lo que es el tema de las operaciones ¿no? sobre ese sobre esa sobre esa plataforma pues poder utilizarla de formas conjuntas ¿no? Entonces, Cloud Custodian funciona a base de reglas de un motor de reglas para definición y aplicación de políticas. Entonces, las principales características es que permite garantizar el cumplimiento en tiempo real basado en políticas definidas por usuarios, controla los costos de energía y del servidor configurando las horas en las que ciertos recursos se deshabilitan ¿no? cuando no son necesarios y admite múltiples proveedores Cloud ¿no? Amazon, Azure, Google Cloud por ejemplo y también si tenemos un cluster de Kubernetes también podríamos utilizar esta herramienta también para pues analizar ¿no? las aplicaciones ¿no? que se están desplegando. Cuando ejecutamos Cloud Custodian pues dependiendo del proveedor en la nube pues toma los recursos filtros y acciones como entrada y los traduce en una llamada a la API ¿no? del proveedor de la nube ¿no? Entonces en este caso pues bueno puede haber situaciones en las que necesitemos por ejemplo ejecutar nuestra política de forma periódica o en base a la ejecución de eventos ¿no? Entonces para ello Cloud Custodian proporciona funciones Lambda y reglas de eventos de CloudWatch por ejemplo aquí estamos trabajando en AWS que pueden ser programadas o activadas en respuesta a las llamadas a la API Otra herramienta que se interesa también muy interesante que es de las más utilizadas es el Sprawler que es una herramienta de código abierto que permite realizar pues evaluaciones de las mejores prácticas de seguridad en AWS y Azure entonces permite automatizar todo lo que es la relación de auditorías respuesta a incidentes monitorización hardening e incluso por ejemplo gestionar la revocación de los secretos ¿vale? Por ejemplo si tenemos una aplicación y estamos y esa aplicación está compartiendo los secrets y no debería estar y no deberíamos estar compartiendo esos secrets pues esta herramienta detecta esos casos y te y digamos te avisa si hay un posible fallo de seguridad en ese aspecto Bueno la herramienta es bastante sencilla de manejar básicamente se conecta al proveedor cloud y va y va testeando los diferentes servicios ¿no? que tiene a nivel a nivel de recursos qué recursos estamos desplegando ¿no? en esa en ese proveedor y luego con qué usuarios y cuál es el nivel de permisos de esos usuarios ¿no? Entonces bueno aquí un ejemplo sencillo donde básicamente ProWler si estamos vamos a testear sobre la AWS pues utiliza las credenciales de AWS que tendríamos que configurar en el bueno en el cliente ¿no? de AWS en este caso entonces estas credenciales normalmente van asociadas a un usuario o rol con los permisos adecuados para realizar pues todas esas comprobaciones que realiza ¿no? este es un ejemplo de ejecución donde vemos que para cada proveedor pues te saca una tabla de todos los servicios que ha analizado y luego pues te saca dependiendo de lo que ha detectado una con una crítica la otra hay medio un logo dependiendo de las vulnerabilidades o o advertencias que haya detectado ¿no? las más críticas te las pone en rojo y las que son menos críticas pues te los pone te los ponen en verde o en azul y luego te saca también un informe en CSV para ver más en detalle cuál cuál podrían ser los problemas ¿no? de seguridad bueno y para finalizar un poco comentar bueno dentro de AWS pues podemos encontrar algunos servicios de seguridad ¿no? por ejemplo AWS WAV que permite crear reglas de seguridad que controlan el tráfico y bloquean los patrones de ataque comunes por ejemplo la inyección de código SQL o el crossfire scripting AWS para temas de detección de ataques de denegación de servicio GuardDuty que es un servicio de detección de amenazas ¿no? que también se es muy usado para detectar amenazas con el objetivo de que de que está continuamente monitorizando todo aquello que se que se está ejecutando ¿no? a nivel en las cuentas del en las cuentas del usuario para ver posible comportamiento malicioso ¿no? es capaz de detectar comportamiento malicioso malware etcétera y luego otros servicios más orientados por ejemplo a temas de gestionar las claves los secrets AWS Secrets Manager el AV del Seki Management Service que también se utiliza para controlar lo que es las claves criptográficas en las aplicaciones y los servicios que estamos utilizando luego comentar que bueno aquí vemos algunas imágenes donde como con el objetivo de evitar amenazas en nuestra arquitectura por ejemplo pues Amazon pues podríamos utilizar herramientas de AWS para securizar ¿no? o qué estrategias podríamos utilizar para securizar esta parte ¿no? por ejemplo pues segmentar podríamos segmentar por ejemplo la red con Amazon VPC para segmentar la red o sea para crear segmentos de red ¿no? y separar a nivel de conectividad ¿no? las diferentes las diferentes instancias etcétera gestionar los recursos ¿no? con AWS y y y y y y utilizar por ejemplo la herramienta de detección de amenazas la de War Duty que he comentado anteriormente pues para monitorizar todos los eventos que se producen en nuestra aplicación y bueno y con CloudWatch que es una herramienta que se integra con War Duty para pues eso detectar posibles comportamientos maliciosos en en las funciones que se estén ejecutando ¿no? dentro de dentro de 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 Amazon y para finalizar pues comentar algunas mejores prácticas de seguridad por ejemplo si estamos utilizando Google Cloud Google Cloud eh tiene una cosa que se llama Google Cloud Composer eh bueno en el siguiente ahora podemos ver un enfoque ¿no? para organizar la seguridad de un equipo que trabaja con un entorno de Cloud Composer entonces Cloud Composer proporciona varias características de seguridad ¿no? que puedes usar cuando trabajas con otras herramientas ¿no? que se integran con con esta además del control de acceso eh con Identity and Access Management podrías configurar por ejemplo flujos de trabajo eh que eviten por ejemplo la modificación del la modificación accidental de la configuración del entorno ¿vale? y también podríamos por ejemplo utilizar crear tu propio entorno de infraestructura utilizando herramientas como Terraform de esta forma podríamos almacenar la configuración del entorno eh como código en un repositorio ¿no? centralizar esta esta parte de creación de la infraestructura esto te lo facilita mucho Cloud Composer Cloud Composer y luego bueno Cloud Composer también tiene otras funciones ¿no? para administrar los permisos del usuario etcétera administrar las funciones permisos de de IAM específicos de Cloud Composer y el uso compartido restringido al dominio y para finalizar pues algunas conclusiones bueno como he comentado pues al final cero tras es una estrategia que podemos seguir las empresas a largo plazo ¿no? vale todo esto que he comentado pues requiere para cada organización etcétera pues requiere un estudio detallado ¿no? entonces esto actualmente pues las organizaciones están intentando aplicarlo pero a largo plazo ¿no? no no implementarlo y querer y querer tenerlo todo ya en en un par de meses por ejemplo sino que es más a largo plazo ¿no? es mucha prueba y error analizar tu entorno analizar tus usuarios etcétera entonces lo que está claro es que Zero Trust pues está marcando el inicio de una nueva etapa ¿no? a la hora de securizar este tipo de arquitecturas ¿no? y bueno para finalizar pues bueno la filosofía de Zero Trust pues permite pues eso diseñar un enfoque de ecosistema para la seguridad y garantizar que los usuarios y los dispositivos se verifiquen de manera segura ya sea si se encuentran dentro o fuera del 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 perímetro ¿no? de de la red ¿no? por así decirlo y es una solución y son es una solución principalmente centrada en la en la identidad del usuario ¿no? que permite implementar la práctica de nunca confíes siempre verifica ¿vale? y eso sería todo dejo por aquí algunos enlaces interesantes por ejemplo esto es un pequeño libro de Zero Trust Container Security for Dummies pues se presenta lo que he explicado yo pero orientado a entornos en contenedores ¿no? securizar la parte de containers utilizando este tipo de de metodología y alguna charla también que he visto interesante que habla de estos temas ¿no? que podéis encontrar en este enlace de ¿no? Gracias por ver el video.